Tengo una lata de leche evaporada de la Nestlé de, a ver, a ver, esta tiene 315 gramos, 296 milímetros Tengo esta crema de leche de la Nestlé de 300 gramos Una leche condensada de la Nestlé, aquí está, mire 405 gramos y una lista 1000 de 17 onzas Aquí hay 15 huevos, no estaré utilizando los 15 huevos Solamente estaré utilizando 10 unidades de este medio cartón de huevos Ya les estaré mostrando como va quedando todo Así va quedando nuestro caramelo Quería comentarles que a mí, eso es a mí Me gusta preparar el caramelo en el molde donde voy a preparar el flan A mí me gusta así, hay personas que lo preparan con agua Y hacen un delicioso caramelo A mí en lo particular no me gusta Me gusta prepararlo en el molde Luego ya dejarlo ahí Y eso es a mí en lo particular Así que ya les estaré mostrando como seguirá preparándose este delicioso flan Miren como va quedando mi caramelo He hecho directamente en el molde Ya este caramelo está listo Yo lo estoy dejando un poquito más Porque hay algunos grumitos Que quiero que se disuelvan Y lo tengo un poquito más en el fuego Pero lo estoy dejando ya Porque tampoco no quiero que se Ocurezca demasiado Y que tenga un sabor amargo Así que así vamos Ok, aquí tenemos nuestros ingredientes 10 unidades de huevo Una leche evaporada Una leche condensada Una crema de leche Y utilizaré opcional Eso soy yo Solamente les doy una idea De cómo yo lo hago No tienen que hacerlo igual Lo pueden hacer solamente con la leche condensada La evaporada Cinco huevos Y la lista miel Pero yo la preparo así Porque esto es Para yo venderlo Aquí tengo una taza De leche lista miel Aquí está mi molde Miren que belleza Wow Precioso Aquí está Mi delicioso flan Lo voy a estar poniendo A baño de María Con una hora y media En la estufa No me gusta utilizar el horno Para hacerlo Porque se toma más tiempo Así que Le estaré mostrando ya Cómo quedó el final Gracias por ver el final Gracias por ver el final Gracias por ver el final